Podium Podcast y Estela Films presentan El Tigre, una ficción sonora escrita y dirigida por María Ballesteros y José Antonio de Pascual. Narración de Aitana Sánchez Gijón. El Tigre, capítulo tercero. Mariló y José Luis pagaron al abogado los 40.000 euros acordados. Ahora todo dependía de poder demostrar la existencia del Tigre. Hacían falta testigos dispuestos a declarar y, sobre todo, pruebas. ¿Qué es lo que hacemos? Pongo un vaso, Nica. ¿Qué pasa, José Mari? Ya veis unas orejitas, hombre. ¿Qué tienes, ganas orejas? Escuchad, voy a decir una cosa. Tenéis que venir conmigo a testificar, ¿eh? Ya está buscado todo preparado para que me echéis un cabrón. Sí, pero para testificar, ¿en contra del dueño? No, hombre, claro. ¿Y qué día hay que no vamos a decir? Nosotros no vamos a pedir. No, no, tenéis que venir. No, no, tú, dilo, ¿qué has visto? ¿El casquillo? ¿Tú? ¿Tu sobrina no dijo que la había sabido...? Pero a mi sobrina yo no la puedo meter en esto. ¿Y yo he visto un casquillo? No, 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 tienes que... Yo no he visto a nadie en tirada. Bueno, sí, pero has hablado con Manolo Olcojo. No te di... Te habían escuchado tiros, pero no... Yo no puedo decir, Alfonso estaba tirando... No, 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 pero tú te dijo Manolo Olcojo que habían estado pegando tiros allí. Sí, pero yo... Vosotros vimos la tatapiesta. Vimos la tatapiesta. Vimos la tatapiesta. Hablaba, hablaba. ¿Eh? Vimos los trompos. Vimos el subnormal de Alfonso que estaba todo borracho. Las putas. Vosotros tenéis que venir conmigo a tatificar. Coño, tenéis todas las pruebas. Coño, me quieren colgar todo. Que yo siempre he estado apoyando en todo lo que ha hecho falta. Estoy para darme algo. Marilota para darle algo. Llevamos tres días sin dormir. Me tenéis que echar un cable y tirar para adelante. Y vamos a ganarlo. Y otra cosa conmigo. Otra cosa que os voy a decir. ¿Sabéis lo golfo que es este, no? El Alfonso de los Cojones, ¿no? Sí, pero al final... Y así os van a darme. Hombre, la verdad es que al final, como sigue la marcha que llevas, vamos a ir todos a la calle. No, vayáis a ir toda la calle, pero encima sin indemnización. Y eso lo tenéis que hacer. Por mí y por vuestros hijos. Que yo siempre estoy a tu lado. ¿O no, Paloma? Cuando has necesitado de tu hijo. Tú sabes lo vala que es tu hijo. Nos estás poniendo en un apuro, pero... No, José Mari, tenéis que venir. De hecho, ya lo tenéis. Vamos a Badao, nos ponen taxi. Estamos todos preparados. No, pero si el problema no es a lo mejor ya incluso a lo mejor el taxi ni nada. El problema es ahora, ¿qué le decimos? ¿Darnos el día? No, si es que no vais a tener acción. Le vamos a precintar la finca. Que no se entere nadie. Le vamos a precintar la finca. Cuando Mariló abrió la puerta, se sorprendió de que el Paloma quisiera hablar a solas con ella. Era el mejor amigo de José Luis. Y nunca antes habían hablado de él a sus espaldas. Pero a ti, Willow, te lo ha dicho que hipotecao en la casa. Queremos terminar de pagar hace cuatro ratos, Paloma. Esto hay que pararlo, Mariló. No os podéis poner... No os podéis poner... No entréis, no entréis ahí. Pero, 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 pero yo no puedo pagar. Esto no tengo trabajo, no tengo una indemnización. Un despido improcedente, no tengo nada. Va a costar mucho más, va a costar mucho más, Mariló. Va a costar el abogado vuestro, va a costar el suyo, que no debe de ser... Pero, Paloma, pero tú estabas con él. Tú sabes que hay un tigre. Esto habrá que demostrarlo. La verdad, eso no tiene un camino. Tú estabas esa noche con él. Tú no lo has visto, ¿vale? Pero has visto los casquillos y... Y no sé ni cómo vas a trabajar allí y dejar a tu hijo que vaya a trabajar allí con un tigre. Yo he visto, Mariló, un casquillo. Pero el tigre yo no lo he visto. Y, Mariló, un tigre... Un tigre en la finca va a haber. Pero, Paloma, ¿tú no lo crees? ¿Tú no te lo crees? Yo no sé. Un tigre en la finca va a haber... Pero vamos a ver, Paloma. La hemos estado andando. Nosotros no hemos visto nada. Mariló, si hubiese un tigre... No dejaría yo a mi hijo que fuese. Ni iba yo, ni íbamos nadie. Pero, Paloma, ¿tú crees que hubiera tan tonto de arruinar nuestra vida, de ir a un juicio... ...si no ha visto un tigre y si no hay nada? Yo creo que un tigre, Mariló, no lo hay. Le habló Superman, pues sabes tú cómo se pone, que de momento se va... No lo puedo creer. Yo no puedo ir a certificar contra esta familia, Mariló. Yo me juego mi puesto de trabajo, me juego el de mi hijo... Y no podemos, no podemos, no podemos, Mariló. Yo sé que es duro para vosotros, yo sé que tenéis mucho juego, Paloma, pero... ¿Qué es que tenemos que ayudar a Willow? ¿Es que ya tenemos que ir hasta el final? Hasta el final, Mariló, no podemos ir. Perdona que te interrumpa. Hasta el final no podemos ir, Mariló, porque puede salir más cosas, Mariló. Salen más cosas. Han estado faltando más guarros de aquí para atrás, Mariló. Estos tres guarros que han faltado ahora, están muertos, están ahí, se ven. Pero de aquí para atrás han estado faltando más cochinos y sabemos que él es el encargado de los pesos, de los cochinos. José Luis había llamado a todos los medios de comunicación que conocía y a todos los que encontró por Internet. Un total de 43 entre magazines, radios y noticiarios. El único programa que le devolvió la llamada fue un matinal de una modesta cadena de la TDT llamado Las Mañanas de Silvia. El 22 de abril de 2022, un reportero y un cámara se dirigían a Fregenal de la Sierra para entrevistar a José Luis. Mire, ¿habíamos quedado con su marido, José Luis? Sí, sí. ¿Somos de la productora de la mañana de Silvia? ¿Habíamos quedado por hacer un reportaje con él? Bueno, pasa, pasa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Nada. Perdona los tratos. Tiene una casa muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. ¿Dónde queráis? Sí. Vale, gracias, ¿eh? Mira, Dani, yo creo que lo suyo. Plantamos la cámara aquí. Vale, aquí, al lado de la ventana. ¿Puedo mover esa cortina? Disculpen, pero ¿qué van a grabar aquí en casa? Sí, bueno, es lo que habíamos hablado con su marido. Ya, bueno, pero mejor esperamos que llegue él y ya lo vemos, ¿vale? Venga, esperamos, sin problema. ¿Café o algo? ¿Quieren tomar algo? Pues sí, yo un cafetito si te voy a aceptar. Con leche, por favor. Perfecto. Gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasas, Luis? Dani. Yo soy Toño. ¿Qué pasa? Me encanta. ¿Dónde? ¿Habéis que había o qué? Sí, bien, 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 muy bien. ¿Queréis una cervecita? ¿No se iba a poner su mujer ya? Ah, no, no. ¿El café para quién era? Para mí. ¿Verdad? Venga, aquí tienes. José Luis, ven un momentito y te comento una cosa ahora. Venga, venga. Espera un segundo, otra hora, ¿vale? Claro, sin prisa, José Luis. Venga. No hay prisa. ¿Y a ti qué te pasa? A mí. ¿Y qué me va a pasar? ¿Qué estás hablando? No. No me pasa nada. A mí me pasa todo. A mí me pasa todo desde el día que me puse contigo, me parece. Pues ya, esto ya es lo que me faltaba. Esto ya es lo que me faltaba. Después del día de hoy, esto ya es lo que me faltaba. Claro que te faltaba a ti. ¿Y a la cara qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Dímelo tú. Me lo quieres contar tú. ¿Qué coño te voy a decir? Yo me lo hice. No sé, no sé. ¿Te suenan de algo 10 guarros que se han perdido en la finca de los guarros que llevas tú? ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando ya con esta gente? ¿Hablando con quién? ¿Ya te están metiendo miedo en la cabeza esta gente? De verdad, pero no me seas. ¿Tú también vas a venir contra mí? Que me cuentes la verdad porque es que es la última oportunidad que tienes que hacer. Pero qué verdad, qué verdad, qué verdad. Se han perdido 10 guarros en la finca de los guarros que llevas tú. Que no se ha perdido nada, Mariló. Que no se ha perdido nada. Te están comiendo la cabeza. Se han perdido 10 guarros de los que llevas tú. Y lo que vamos a perder siguiente va a ser la casa. Porque no hemos ido a un abogado, Will. Hemos hipotecado la casa. Que no vas a perder nada, Mariló. Que no vas a perder, Will. Tenemos el mejor abogado de España, ya lo sabes. ¿Qué abogado de España? ¿Qué problema es? Pero si no tiene caso, Will. Pero tú cómo no me cuentas a mí que tú pierdes 10 guarros. Yo no te tengo que contar que he desperdido 10 guarros porque yo los 10 guarros no los he perdido. ¡Coño! No me des postre. Que no me des postre. Es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Que la primera que no me ha creído eres tú. Vergüenza es la que estoy pasando yo. Los tontos del tigre. Que me voy con esta gente. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vamos. Venga, vamos. No, pero vamos ahí a la plaza mejor. ¿A dónde? A la plaza. Nos sentamos ahí delante de la fuente y te hacemos la entrevista. ¿A la plaza qué coño? ¿Vamos a la finca? ¿Dónde está el tigre? ¿En la plaza va a estar el tigre? Claro. No, ya, ya, pero... ¿Qué coche traes? ¿Este? Este. ¿Ese? Ese ahí no llega. ¿A dónde? Que no, que con ese coche no podéis ir. Que rompéis el cárter abajo. Que rompemos el cárter. Venga, vamos a poner el mío. No, yo el coche no voy a romperlo. Vamos a ver. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Esto está muy lejos? No, eso está aquí al lado. Vosotros no os preocupéis que está aquí al lado. ¿Cómo era tu nombre? Yo soy Toño. Ah, Toño. Dame un cigarrino, a ver, favor. Este es el coche. Venga, montase. Aquí. Espera, un momento. ¿Te puedo sacar este pico? Eso no es un pico, Antonio. Eso es un rodo. Ah, bueno. ¿Pero te lo puedo quitar para meterme con el equipo? Échalo para allá, échalo para el lado. Vale, venga. Móntate, coño, que purga el coche no tiene. Ya. Ahí estamos. Vámonos. Venga. Madre mía. ¿Para qué me tienen los tíos estos liados, compañero? Ahí. Bueno, y cuéntame entonces, José Luis, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viste un tigre? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Qué va a pasar un tigre como un burro de grande? Sí. Bueno, pero, Tony, que mire la carretera. Tú ves la carretera y ahora todos tenemos tiempo. Antonio, tú tranquilo, que aquí llevo pasando toda mi vida. Sí, sí. Tranquilo. Tú te lo conoces como la palma de tu mano, ¿no? Tú me lo conozco yo, si yo me crío aquí al lado. Ya. Bueno, y entonces, ¿viste el tigre y qué hiciste? ¿Qué pasó? Mamá, yo iba para mi casa. Sí. Y vi el tigre, pero un tigre como un burro. Vale, estos son los chulos putas estos, ¿eh? Que están haciendo safaris ilegales. ¿Esto quién? ¿Quién están? ¿Quién va a ser el bien peinado, el Alfonso? ¿Eh? El dueño de la finca. Ya. Y yo... No, no, que yo estoy indagando porque es que ahí había peces gordos, había médicos, había políticos. ¿Sabes? Se cogieron una taja como un mulo. Soltaron el tigre y no han tenido cojones de matarlo porque iban borrachos como puta. ¿Y si podrías decirme algún nombre más, aparte de Alfonso? Políticos gordos. De primera línea. Políticos gordos. ¿Vamos a ir muy lejos o...? No, no, esto está aquí al lado ya. Cuidado. Mira, cuidado ahí. Mira, aquí. Mira. 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 Por aquí pasó, mira. Bájate, Antonio, bájate. ¿Te bajas, Toño? Sí, sí, un momentito. Sí, sí, voy, voy, ¿eh? Espera aquí. Mira. Ve pa' acá. Pasó el tigre por ahí. Sí. ¿Vale? Sí. Y aquí me lo crucé yo con él. Espérate. Por aquí no podemos entrar. Vamos a una cancilla que hay más adelante y entramos a la cerca. Pero vamos a entrar. ¿Aquí era, vamos? No, no, no. Móntate. Móntate que por ahí no puedo pasar. Móntate. Móntate. Es que por ahí no podemos saltar, hombre. ¿Pero tenemos que saltar? Sí, vamos a entrar dentro de la cerca. ¿Pero vamos a entrar dentro de dónde está el tigre? Ya, a ver, Dani, varias cosas. O sea, primero, si esto es una propiedad privada, nosotros no podemos grabar ahí, ¿eh? Antonio, aquí a Tasoros no hay nadie. Hombre, si no hay nadie, ¿eh? José Luis convenció a los reporteros de que los tigres duermen de día y cazan de noche. A regañadientes, Dani y Toño accedieron a saltar la verja y adentrarse en la finca. Con el sol cada vez más bajo, Toño, el cámara, se plantó. ¿Tú ves lo que está pasando aquí? Sí. ¿Vale? O sea, esto, o sea, ni reportaje ni pollas. Habíamos venido a hacer una entrevista. Toño, que yo me creo que aquí hay un tigre. ¿Y si hay un tigre? Mira, a mí, mira, me come los cojes. ¿Y si es verdad? ¿Cómo va a haber un tigre? Pues yo qué sé, José Luis, está muy convencido. Yo me lo creo, hombre. ¿Cómo va a haber? Pero, Dani, Dani, no grites, no grites, no grites a ver si va a estar el tigre por ahí. Ya, yo ya, ya, ya he tenido suficiente. Mira, vamos a pillar a este pavo, vamos a pillar a este pavo, hacemos el puto plano, nos vamos. Toño, ¿dónde está? ¿Dónde está José Luis? Mira, ¿dónde coño está el tigre? ¡José Luis! ¡José Luis! ¿Pues tú ves dónde estamos, Dani? No, no veo nada, la verdad es que no. No, 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 ¿en qué situación estamos? Ah, ya. Porque igual hay un tigre aquí. Mira, me voy a ir a poner. Vale, 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 yo... Mira, basta, ¿eh? ¡José Luis! ¡Shh! Toño, coño, que... Dani, me cago en tu puta madre de tigre. Vale, cágate en lo que quieras, pero que no venga el tigre, por favor, que a mí me da mucho miedo los tigres. ¡Déjate, joder, que te va a dar miedo un tigre! ¡Tú estás gilipollas! ¡Tú estás gilipollas! ¿Qué va a haber un tigre aquí? ¡Tú estás tonto! ¿Y si lo haces? ¡Espabila! Estamos en medio del campo, espabila. Aquí no hay nada, no hay tigre, no hay nada, espabila. Vale, vale, vale. Estamos con un colgado, espabila. Verás como venga. ¡José Luis! Yo no sé, yo no sé. Mira, ya es la última. ¿Dónde vas por ahí solo? La última, volviendo a Madrid, te lo juro. Yo le digo a Gemma que yo contigo ni una. No me hablen más, Dani, no me hablen más. ¿Qué culpa tengo yo de que haya un tigre? Pero es que tú eres gilipollas, como si lo compras. No sé, no sé. Yo no sé mucho. ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José! Se va la luz, se va la luz. ¿Tienes linterna en el móvil? Tengo linterna, sí. Ten la mano. Pero tengo un 10%. Un 10% de puta madre. ¿Tú tienes? Eso es ir preparado. Eso es ir preparado. Hombre, pues no sé. Voy a hacer una exposición. Bueno, yo un 27, yo un 27. Vamos, tranquilidad, ¿vale? Vamos, poco a poco. Momento. Yo, grabar, del verbo grabar, yo no estoy grabando. No, no se ve nada. No voy a grabar una puta mierda. Vamos a encontrar a este tío y nos vamos a volver al pueblo. Vale, vale. Ya está. Lleva razón, ya está. Lleva razón. No me jodas más, Dani. Lleva razón. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Ves? Aquí está la huella. Espera, coño, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, José Luis? Aquí, coño, para adelante. Tire para adelante. Mira, allí, allí, allí. Tire para adelante, aquí. Vale, vale, cuidado, cuidado aquí. Mira. Mira, aquí está la huella, mira. ¿Qué huella? Mira la huella del tío. José Luis, tranquilo, tranquilo. Dejad un momento. Yo arranco la cámara, vamos. Mira. ¿De qué es la huella? Graba, Toño, graba. ¿Os lo dije o no lo dije? Graba esto. ¿Os lo dije o no lo dije? Mira dónde está. Mira, mira, mira. Es menú, escucha. Una cuarta, cuarta y media tiene. Mira. Eso lo es de un gato. Es menú, es menú. ¿Tota? Esto es menú. Ahora, pues venga. Vale, vale, un momentito. Grábalo bien. Que sí, que sí. Yo la grabo muy bien. Yo la grabo muy bien. ¿Ha se enfocado bien? Sí, que sí, que sí. Un momentito, un momentito. Dejadme. No se va a ningún lado. La huella está ahí quieta. Apartad a vosotros. No lo habéis... ¡No lo dije, no lo dije! Sí, 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 sí. Yo te creo, José. Yo te creo. ¿Qué te dije, Toño? ¿Qué te dije? Yo te creo. Sí, sí, sí. Hay un puto tigre. Es con el de un gato, Toño. Ya está. Grabamos y grabamos. Venga, así está. Está harta de andar a la cerca buscando. Tranquilo. Alejaos dos metros. Vale. Dos metros los dos. Total tigre en menú. Entonces, ¿cómo tigre? ¡Dos metros! ¿Cómo está el hombro? Dos metros. Vale. Tranquilidad. ¿Vale? La hostia, vaya otra. Tranquilos. Ahora ya es cuando, ahora ya. Vaya huella, José Luis. Hombre. Dentro es lo que cabe. Vamos a darle un poquito de dignidad a la grabación de la huella, ¿vale? Vale, vale. Digo algo, digo algo. Vale. Venga, venga. Pese lo que tengáis que hacer. Venga. Shh. Por favor. No lo vayáis a dar, ¿eh? No, que no. Tranquilo. Nadie pisa por aquí. Está fresca, ¿eh? ¿Sólo ayuna? ¿Sólo ayuna? Esa es de esta noche. ¿Sólo ayuna? ¿No hay más? Yo he visto esa nada más. Vale, mirad por allí. ¿Pero qué va? Este ha saltado aquí. Espera, que la hago. Un momento, José Luis. Ha saltado. Que caiga el boom. Déjame un momentito, ¿vale? Un momentito. Si es dos veces el teléfono. Vale, vale. Ya está. Ya está. Sí, ya lo veo, José Luis. ¡Vaya pez! ¡Vamos, menú! Vamos. Déjame. Primero al coche. Vamos. ¡Hostia! Que yo le creía. Que yo le creía, Toño. Que sí, que no. Lo has hecho súper bien, Dani. Te voy a dar un gómez cuando lleguemos a casa que vas a ver. Y ligero. Sí, no, claro. Ligero no te jode. ¿No decías que estaba con el del tigre, coño? Sí, coño. ¡Espillete de noche! Y alumbrados por las linternas de los móviles, los tres hombres corrieron hacia la verja como alma que lleva el diablo. ¿O si vas a caer la cámara ahora encima de que hemos grabado? No, ya está. No, la cámara está ahí bien. Está dentro de una tarjeta. No te preocupes, José Luis. Vale, que te ha cambiado la cara ahora, Antonio, ¿no? Sí, me ha cambiado la cara, sí. Si a serio, pues ahí la lleva. Está blanco, el tío. Ahora ya estoy encantado, estoy encantado. No, por aquí no. La cámara, ¿dónde tienes la cámara? La cámara la tengo yo aquí. Tú no te preocupes, yo no me separo de mi cámara, José Luis. Yo sé lo que hago en mi trabajo. Eso es lo que yo quiero, venga. Ahora os reís, ¿no? No, no, yo no me río de nada. No me voy a reír yo ahora. Yo no me río de nada. ¡Esta hostia! ¡Un puto tigre, Toño! Has escuchado El Tigre, una ficción sonora presentada por Podium Podcast y Estela Films. Narración de Aitana Sánchez Gijón. Ya disponible en Podium Podcast y el resto de agregadores.